Dos emergencias de consideración tuvieron lugar este lunes en la provincia de Chiloé. En Quellón, dos personas resultaron damnificadas y una vivienda completamente destruida, tras el incendio estructural que afectó una casa habitación de un piso en una residencia ubicada en camino a San Antonio, específicamente en el pasaje Torino. La emergencia ocurrió a eso de las 10.40 horas, momento en el que las unidades bomberiles llegaron hasta el sector, encontrándose ya con la vivienda envuelta en llamas. La situación dejó a dos personas afectadas. A las 10.40 de la mañana la central de alarma recibe y procede a clasificar el despacho de una clave 10-0 inicialmente entre la población Villa Rocagua, el camino que une la Villa Rocagua con el camino que está a un costado del pasaje Torino, a un costado del SECOF. Personal de bomberos al llegar al lugar ya constata y activa la alarma de incendio, producto de que se trataba de fuego fácil libre de combustión, fuego estructural que ya cubría la estructura prácticamente en un 100%. El material mayor que llegó al lugar corresponden a la primera, segunda y tercera compañía, las cuales hicieron el trabajo de control cierto del fuego y a estos momentos se encuentra en remoción. Sí, lamentablemente dos personas damnificadas producto de un incendio, casa habitación de un piso, lamentablemente con daño destruida e irrecuperable. Tal como te decía, un matrimonio son los ocupantes que han resultado damnificados. Vamos a verificar ahora el estado de la señora si tiene algún tipo de lesiones y el departamento social se va a encargar de ver el tema de lo que corresponde al tema de las ayudas y ahora tenemos que ver su reubicación de ellos, si van a alguna vivienda de familiares o a dónde se van a trasladar ahora después de la pérdida total de su encendio. Y en Castro, en calle Freire, se produjo un incendio que afectó a las instalaciones del SAMU de esa ciudad, las que funcionaban en un inmueble de dos pisos, el cual resultó destruido en su totalidad producto de la acción del fuego. La emergencia se produjo en horas de la tarde de este lunes y hasta el lugar llegaron varias compañías de bomberos de Castro para controlar el siniestro y a la vez evitar que las llamas se propagasen hasta inmuebles vecinos, los que también son de material ligero. Sí, bueno, como ustedes nombran, hemos tenido una emergencia. Lamentablemente se nos acaba de quemar lo que es la base SAMU, digamos, de acá en la comuna de Castro, en la base provincial. Es lamentable, se trata de una casa habitación de dos pisos. Una vez llegando o dando la alarma, digamos, los recurrentes, llegando a bomberos al lugar, se trata de una casa habitación que haría en fase libre de combustión y tenemos la pérdida total de la base, digamos, del SAMU. Bueno, se despachó desde la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta compañía. Estamos trabajando más o menos con una dotación de 60 bomberos en el lugar y todavía nos falta controlar un poquito, pero lo tenemos circuncrito, lo cual ya evitamos la propagación de una casa que está más cercana al lado sur. Y la otra casa que está, digamos, en los posteriores. ¿Tuvieron dificultades para enfrentar el incendio? Obviamente tenemos viento sur, lo cual igual nos ayudó en ese sentido porque no afectó a la casa que está al lado sur, digamos, de esta. ¿Y esta situación? Bueno, la verdad es que estábamos trabajando y salí porque vi a una vecina, un funcionario del SAMU que estaba empujando un vehículo y salí en realidad a ayudar y cuando abro la puerta de mi casa veo que hay llamas al lado, al lado, así sentí el calor y nada, ayudé un poco a lo que podíamos sacar los autos, eso, pero ya no se podía hacer nada. Estaba inflamándose la casa así en cuestión de minutos, ya era una cuestión, un infierno. Por suerte bomberos llegó rápido y pudieron extinguir el incendio, pero hubiese sido mucho peor. ¿Te permite por riesgo de propagación? Por supuesto, si no fuera porque tengo unos árboles ahí con manzanos todavía, eso logró cortar un poco el fuego, porque en realidad el viento soplaba en esa dirección, así que de verdad que estuvo así, pero nada de que fuera peor. Por orden judicial, se dispuso que el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, Organismo Pericial de Apoyo, llegue hasta Castro e investigue este suceso, situaciones en las que el fuego no tuvo piedad.